Si alguien en el cielo tendría que liberar con mucho amor que en el cielo reír y para la confianza quien le sea fiel. En el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador. Por ti cumplirá la gloria por toda la eternidad. Por ti cumplirá la gloria y por su gloria también yo venceré donde queda duda que en él te esperaré. En el día del rato yo me levantaré para estar con mi Salvador por ti cumplirá la gloria por toda la eternidad. Este último canto yo sé que se lo saben mucho es de los voceros de Cristo y lo ahora a ti mi Dios en esta noche. ¡Vamos! 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 Enseñame a vivir nuestro español Pues vida a tu alma más el huello y el reposo enseñame a volver para que pueda en cada juicio despertar yo yo sé y pueda recostar en mi vida tuajistal El valor nos quiere, cruce el sueño Cruce mi amor, puedas prestarme Para sentirte a despertar mi dueño Cruce mi amor, quiero es más Que lucirte a mí, quiero es para mí La vacuna más que el beso del reposo Quiero enseñarte a morir para que pueda El día del piso es tan glorioso Y pueda reposar en mi vida Mis palpados nos lleven el sueño Cruce mi amor, puedas prestarme Para sentirte a despertar mi dueño